El martes 20 de octubre, la Organización Mundial de las Naciones Unidas presentó un informe sobre las mujeres en el mundo, donde los resultados de las investigaciones hechas sobre 102 países, la cifra más alta hasta el momento, muestran que más de un tercio de las mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual en algún momento de sus vidas. Además de que en 70 de los países estudiados, menos del 40% de las víctimas rompen el silencio y comparten su experiencia con amigos o familiares. Menos del 10% de las víctimas hacen una denuncia. En respuesta a esta situación crítica, en al menos 119 países ya hay leyes sobre violencia doméstica y en 125 las hay sobre acoso sexual y en 52 sobre violencia conyugal. Pues ahí está, cómo está el panorama en el mundo y de ese mundo no está, por supuesto, extraído Jalisco y es por ello que dejamos abierto antes de la pausa en la conversación Erika Loyo, titular de Instituto de las Mujeres, pues que ha sido un avance importante el simple hecho de llamar a las cosas por su nombre, aceptar que en Jalisco hay feminicidios, aceptar que en Jalisco hay un problema fuerte de violencia en contra de las mujeres y que hay que atenderlo con políticas públicas específicas. Tardó tres años este gobierno en ese paso sin dejar de reconocer que había habido políticas importantes en la materia, como por ejemplo lo de las órdenes de restricción para gente que tiene vida conyugal violenta y otro tipo de aspectos, pero no se había querido dar el paso de aceptar que había violencia contra las mujeres y que se podía combatir con una alerta de género. Sí, creo que digamos es un paso importante, una actitud que a mí en lo particular me parece valiente y que nos llama a todas y a todos los que participamos en este tema desde el gobierno del estado a asumir con responsabilidad que el problema existe y que si bien se habían venido haciendo muchas cosas de manera sistemática y transversal para abonarle al tema, pues ahora nombrarlo le da un estatus diferente y nombrar a la violencia feminicida es el primer paso no sólo para reconocerla sino para poder meternos todos en un chip en el que tenemos que hacer políticas públicas de calidad, políticas públicas enfocadas a la prevención, que es un tema que nos importa muchísimo e implicar a más dependencias del gobierno del estado en el tema. Es muy importante esta parte porque en el marco del consejo estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, siempre tienen nombres muy largos pero importantes, está la Secretaría de Cultura, está la Secretaría de Educación, están muchas instancias que desde lo social se tienen que meter en este tema no sólo desde una perspectiva asistencialista sino desde una perspectiva transformadora porque la gran apuesta es que como la violencia es multivariable multicausal no podemos decir que es sólo el machismo sólo los estereotipos sino son muchas causas y convergen en una sola cosa y tenemos que atenderlo desde esa perspectiva y por eso es importante que esté la Secretaría de Educación en el consejo para que desde las escuelas intentemos transformar las relaciones entre hombres y mujeres, niños y niñas, que lleguemos a los papás que están en escuelas para padres y para que también desde la cultura podamos asumir este tema como un tema propio. Ese creo que ha sido el gran tino. Sí, ahora Erika, ¿qué tanto ha sucedido? Porque también este tema tiene relativamente poco en la palestra pública de los medios de comunicación que también son, hay que decirlo, una manera no lineal digamos o no formal de educar a la gente y nos empezamos a topar con spots, nos empezamos a topar con alguna serie de señalamientos de que no estaba bien cierto tipo de violencia, todavía hace falta mucho por hacer en los medios por supuesto, pero ¿qué tanto está ya empezando a repercutir esto en que la gente diga, híjole, sí me tengo que recuestionar esto y modificarlo en mi entorno inmediato? Pues mira, John, en realidad no tenemos un estudio que nos hable de si esto está repercutiendo o no. Creo que hay una mayor conciencia entre las mujeres, eso sí, porque entre ellas mismas hablan de sus experiencias o hablan del apoyo que han recibido y animan a otras mujeres a que procedan en consecuencia cuando sufren casos de violencia. Quisiera poner como ejemplo el centro de justicia para las mujeres, estaba pensado para atender un promedio de 40 mujeres diarias y hoy estamos rebasados con 120 diarias, más o menos. Esto no necesariamente implica que la violencia haya aumentado, lo que también ayuda es que las mujeres en el centro han encontrado una atención de tanta calidad y calidez humana, en donde no se les revitmiza, en donde encuentran todo en un mismo lugar, que ellas mismas han recomendado a otras mujeres para que asistan. Entonces se vuelven la voz que pasa el rumor, que pasa el tip de que en el centro hay una buena atención, de que en el centro hay psicólogas y psicólogos que las atienden a ellas, a sus hijos e hijas, que ahí pueden levantar una denuncia, que ahí pueden obtener una orden de protección o a lo mejor tener clases de regularización en términos de educación. Es decir, es tan integral que eso también ayuda. Lo que sí creo que nos hace falta es hacer un llamado a los varones, que pueden llegar a ser los agresores. No todos los varones son violentos o agresores, pero a los varones agresores creo que hay que hacerles un llamado y generar una comunicación distinta para ellos. Hacerles ver que la violencia no es un asunto natural, que no es normal, que ellos mismos puedan romper con este círculo y tratar de decirles en dónde pueden atenderse para que se animen. Y que si siguen siendo violentos va a haber consecuencias porque las leyes van a cambiar. Y con la iniciativa que acaba de mandar el fiscal Eduardo Almaguer, pues esto se va a modificar. La violencia familiar va a pasar a ser un delito grave y va a haber consecuencias. Entonces, creo que esa parte es importante atenderla. En el gobierno del Estado tenemos programas para hombres que han sido agresores, en donde hemos tenido muy buenas experiencias con ellos, pero es importante fortalecerlos. Y entonces va a pasar a ser un delito grave, lo cual implica que no vas a poder salir bajo fianza y que no vas a poder volver a buscar a la que te denunció para reclamarle y seguir ejerciendo violencia, como lamentablemente el círculo vicioso, como está ahorita la legislación, permite que suceda. Así es. Este es un punto trascendental, porque entonces nos permite romper el círculo vicioso que se generaba, en donde el agresor podía salir bajo fianza y después regresar y volver a golpear a la mujer o reclamarle por qué puso una denuncia o por qué lo denunció. Y eso colocaba a las mujeres en una situación de mucho peligro. Entonces yo espero que los diputados lo aprueben pronto para que entonces hagamos todas las modificaciones que tengamos que hacer y que hagamos el conocimiento de los varones que esto va a pasar y que pueden tener consecuencias, porque pues hasta ahora no existían muchas. Y hay también que admitir y entender que el país vive una grave crisis de impunidad y eso tampoco abona. Entonces, si nos implicamos, por eso digo, la alerta es una gran oportunidad para unir gobiernos y poderes en función de un objetivo común. Ahora, ya que mencionas el asunto de la impunidad, ¿qué tanto existe la percepción tanto de los que ejercen la justicia? Porque también hay que decir que hay algunos jueces que no son precisamente sensibles o ministerios públicos y la sociedad de que como este asunto no es importante porque hay cosas mucho más importantes como que nos estamos descuartizando, que amanecen por ahí gente desaparecida que luego ya no vuelve y después de un año nos estamos buscando, fosas clandestinas y demás, y que eso es lo importante y lo otro, pues hombre, casi casi podemos tolerarlo y no hay problema. Yo creo que hay una tendencia entre los jueces en el Poder Judicial, jueces y magistrados, a ir avanzando en este tema. Hay una asociación de juezas que está promoviendo mucho la sensibilización y la actualización en este sentido y hay también muchas magistradas que están muy comprometidas con el tema y que ellas promueven también cursos de sensibilización y que los demás magistrados y jueces los tomen y se animen. Creo que por ahí hemos ido avanzando, pero hace falta un esfuerzo mayor y ahí sí haríamos un llamado muy respetuoso al Poder Judicial para que nos fortalezcamos juntos y que no sean solamente las juezas o unos pocos, sino que seamos todos los que nos impliquemos de manera solidaria en este tema. Hace poco hubo un encuentro nacional entre instancias de mujeres legisladoras y Poder Judicial y cuando ves ahí los retrasos que tenemos como Estado, pues es cuando dices, tenemos que hacer algo juntos y en esto implica una verdadera solidaridad y como se dice entre las mujeres, sororidad y acompañamiento para que más allá de los intereses, el único interés sea cambiar esta situación. Primero en la pausa te preguntaría, Erika, ¿cuál sería como el ejemplo que debiéramos seguir y que ya hayamos visto que hay resultados y cambiamos un poquito el chip, la política pública, la práctica cotidiana, de que sí hay posibilidad de que tengamos un trato de igualdad y de respeto y de equidad, por ejemplo, en la familia, en la escuela, en nuestras ciudades? Ok, muy bien. Bueno, vamos a la pausa entonces. Sí, vamos a la pausa. Te decía que igual si quieres antes de irnos a la pausa. Ok, fíjate que ahí hay temas bien interesantes ahora que se dieron los desarrollos de los trabajos de Beijing y de los objetivos del desarrollo, los objetivos mundiales del desarrollo, hay ejemplos muy claros, casi siempre están ubicados en algunos países nórdicos en donde el tema de la igualdad pues va funcionando muy bien. No tiene nada que ver, diría, con el nivel de desarrollo de un país porque hasta hace poco en España denunciaron casi 50 feminicidios en dos meses del verano y ahí hubo un llamado de atención muy duro porque la política pública no estaba funcionando. Ahora que tenemos alcaldesas feministas en España, vamos viendo cómo opera esta situación. Pero creo que si avanzamos desde la parte educativa podemos ir concretando muchos ejemplos para poder mejorar esto. En Oaxaca y en Chiapas, que se creó una unidad especializada para atender delitos de violencia contra la mujer, como la que acaba de crear el fiscal aquí, disminuyeron casi en un 40, 50% la incidencia de delitos. Y son ejemplos del país que nos pueden dar una idea de que especializándonos y enfocándonos en estos temas podemos mejorar. Muy bien, pues con eso nos vamos a la pausa, Erika, y ya regresamos. Después de la pausa también platicaremos acerca de otros aspectos que está haciendo el Instituto Calificación de las Mujeres, como por ejemplo el moñito rosa que trae en su solapa. Ya regresamos. ¡Gracias!